Destacados, el podcast de IPE Nicaragua que te informa, entretiene y divierte. En esta ocasión estaremos hablando sobre las memorias publicadas por el Camino Neocatecumenal en Nicaragua, toda su historia. El equipo fundador del Camino Neocatecumenal en Managua publicó en España la primera edición de las memorias tituladas ¿Por qué Nicaragua? donde narra de forma vivencial la génesis de la evangelización y la formación de las comunidades en el país. El Camino Neocatecumenal con 20.000 comunidades en más de 5.500 parroquias en 120 países del mundo. En 2009 cumplió 40 años de fundación donde el Papa Francisco dio las gracias por el generoso servicio que ofrece a la evangelización por todo el mundo. En ese contexto muchos catequistas han despertado el deseo de recopilar las memorias de la realidad neocatecumenal en todos los países. En Nicaragua la historia del Camino Neocatecumenal fue compilada en una obra ilustrada que narra los 44 años de 1974 a 2018 de las comunidades en una managua que intentaba despertar del ocaso del terremoto de 1972. Lleva un momento en el que el itinerario de formación católica, como fue llamado por el Papa Juan Pablo II, apenas se extendía por Europa. La obra describió las primeras conversaciones en Madrid entre el equipo fundador de catequistas y el Padre Miguel del Palacio, párroco de la Iglesia Santísimo Redentor en Managua, quien había expresado su deseo de traer a Nicaragua las catequesis del Camino Neocatecumenal. Hay fotografías y testimonios del equipo formado por el Padre Pino Pronsato, Pilo Antelo y José Ángel Castillo, quienes dieron formación catequética en la gestación de las primeras comunidades en Managua. La obra presenta el testimonio del Padre José Ángel Castillo, responsable del equipo fundador, en una narración que despierta el inicio de las realidades católicas con mucha presencia en Tudanucaragua. En la primera parte, la obra abordó la primera intercesión eclesial del Cardenal Miguel Obando Ibravo, que casi de inmediato pidió la presencia del Camino en la Arquidiócesis de Managua, en un año en el que el Camino Neocatecumenal apenas se estaba extendiendo en España y en algunos países de Europa. Las memorias van narrando la remembranza de las primeras catequesis, vocaciones, las primeras comunidades y la primera vigilia pastoral larga en las parroquias del Santísimo Redentor, Santísima Trinidad y en la parroquia del Carmen en la capital de Managua. Si desea obtener mayor información, recuerde que está invitado a visitar nuestro sitio web www.ipnicaragua.com Esto fue Destacados 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 Destacados